La verdad me apena mucho Alex, me caía muy bien como persona, respeto a él como competidor, pero esa tremenda mentira que él habló en vivo para que la persona crea que yo estoy haciendo un caso con Mamalejo es una tremenda mentira, es un hipócrita, mal agradecido, y yo muchas notas lo dije, voy a proteger a usted, voy a proteger a usted porque es un buen goleador y quiero estar en el final conmigo. Y ahora lo que está haciendo él, me poniendo contra mi equipo porque no consiguió lucir toda la temporada, fui mi sombra nomás, no fui capitán y quedó ahí nomás y quiero buscar cámara de alguna forma. La verdad me apena mucho porque lo apreciaba ese chico y creo que el público, los rojos, sabe cómo yo me rayé toda la temporada y él hace eso conmigo en esta distancia, de verdad, muy bajo rendimiento de parte de él. Génesis, Génesis, ¿qué le dijo Marmolejo cuando se acercó? Que hable la verdad, pues. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que no hay contrato, no hay nada con Marmolejo, no hay cómo, no tiene cómo hacer una estrategia. La pregunta es la siguiente, se la voy a cambiar, Génesis. ¿Es necesario que baje Marmolejo a decirle que no hay nada para que usted lo explique? La verdad no sé por qué él se bajó, porque tampoco no lo fui a hablar con él sobre esa suposición de Alex. Lo dejé aclaro porque quería hablar en vivo con las personas de lo que está pasando. Génesis, ¿de dónde saca esto Alex de que hay una supuesta alianza entre ustedes dos? ¿Cuál es la necesidad de él? Él quiere buscar cámara, porque como te dije, él fue mi sombra toda la temporada. Quiso ser capitán, quiso ser capitán y lo perdió para mí. Y ahora quiere buscar cámara para lucirte de alguna forma, no lo va a poder, hermano. Esa es mi casa, tiene que respetarme. Yo soy rojo de corazón, siempre de todo por mi equipo. Las tres temporadas que estuve aquí, siempre fui capitán y siempre logré sacar a mi equipo adelante. Vos recién llegaste. Espero que usted piense bien lo que hice toda temporada por usted, porque vos te caíste demasiado para mí, hermano. Demasiado.